Bien, continuando con más informaciones y un poco en el contexto a nivel nacional y lo que tiene que ver la dirigencia política, a nivel nacional, cómo se va separando muchas veces de las necesidades del vulgo, del pueblo, del pópulo, como decían los romanos. Digo esto porque la vicepresidenta, como así también Sergio Massa, han establecido últimamente un nuevo aumento para el personal del Congreso, donde allí están los legisladores. Y se ha hecho una celeridad, que uno analiza el tema de paritaria. Nosotros acá todavía nos estamos rompiendo la cabeza cómo los docentes van a poder ajustar el 44-45%, los salarios de los municipales, de los empleados públicos. Y acá se ha dado un aumento de casi el 70%, que lo ha aprobado. Yo no descarto que obviamente cada uno tenga que tener ese aumento, pero me llama la atención siempre, digo, desde el poder político, cómo por allí los tiempos se aceleran. Acá tenemos que ver paritaria, tenemos que reunirnos con los intendentes paritarios, con los sindicatos, poco más lo sentamos a nuestro Señor Jesucristo para poder analizar paritaria. Aquí se da con una celeridad, con una rapidez, para mí esto es la paritaria más rápida que pudo haber existido en este tiempo. Porque, mi bien, apareció el monto, ya se lo invilgan, bueno, primero para el personal, obviamente, del Congreso que trabaja, y como así también para nuestros queridos legisladores, en el contexto a nivel nacional. Pero bueno, llama la atención en este momento de crisis, y obviamente donde los sueldos han caído de forma estrepitosa. Yo sé que los legisladores, muchos viven lejos de Buenos Aires, lejos de capital, necesitan viajar, necesitan llegar, tienen gasto, bueno, en fin, todo lo que hacen, y vivir, y necesitan, obviamente. Pero lo que vuelve a llamar la atención es esto, ¿no? Nosotros acá debatiendo cómo otorgamos el aumento, no sé, a nuestros jubilados, que están ahí, solo los jubilados no pueden ser 37 mil pesos, es una locura. Hoy un jubilado necesita tres jubilaciones para llegar a la canasta básica, básica, ¿no?, para no ser indigente. Pero bueno, esto se ha dado así, Nicolás Maquiavelo decía que la política es el arte de lo posible, todo se puede, decía el pobre Nicolás, asesorando a los príncipes, a las monarquías, a los nobles, y bueno, nosotros, a un estilo similar, pero muy lejos, muy lejos porque estamos en democracia, se han aumentado entonces nuestros legisladores el 70% de sus dietas. Gracias. 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 Gracias.